Hola a todos, soy Mónica Echa, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver en qué consiste la dieta de los tres días o la dieta militar para la pérdida de peso. ¿Qué es la dieta militar? En los que evidentemente las imágenes suelen reflejar el cuerpo atlético de algunas personas vestidas con uniformes militares. Evidentemente cuando se quiere promocionar un estilo de alimentación orientado a un grupo de personas que se pueden sentir atraídas, se utilizan imágenes que pueden resultar más atractivas. ¿A quién puede resultar más atractivo este tipo de publicidad o de promoción que se hace de la dieta militar? Pues aquellas personas, aquellos deportistas que trabajan la masa muscular y que en ciertas etapas de su periodo de entrenamiento pasan por épocas en las cuales quieren perder grasa corporal. Es decir, esa pérdida de peso se asocia principalmente a la pérdida de grasa corporal. De ahí el éxito que tiene la dieta militar también denominada dieta de los tres días porque promete una rápida pérdida de peso en apenas tres días. Y ya sabéis que yo siempre que os digo que escuchéis estas promesas, poner ahí la antenita un poco a vizor porque generalmente no son dietas sostenibles en el tiempo, no son dietas que se deban mantener durante un periodo largo de tiempo, suelen ser dietas excesivamente restrictivas. Por lo tanto, siempre que oigamos, pierde peso en dos días, en tres días, pierde X cantidad de peso rápidamente, cuidado porque generalmente no son dietas que se deban mantener a largo plazo. Y además pueden ocasionar déficits nutricionales o excesiva pérdida de energía. ¿Cómo nos afecta en este caso? Esa excesiva pérdida de energía, que ahora la veremos, nos puede afectar a los entrenamientos. Es decir, aquellos deportistas que vayan a realizar una dieta militar, es muy probable que durante esos tres días tengan que eliminar los entrenamientos de su rutina e incluso sustituirlos o cambiarlos por un poquito de ejercicio suave o ligero, como puede ser caminar o andar en bicicleta, pero llaneando podríamos decir. Es decir, poco esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque la dieta militar o la dieta de los tres días se basa principalmente en una restricción calórica enorme. Cuando leemos o vemos esa dieta militar, se suele hablar de restricciones calóricas de unos 500, 700 kilocalorías al día. Es decir, si yo parto de unas recomendaciones generales de 2.000 o de 2.500, pues me quedaría, fijaros, fenomenal, ¿no? En 1.500 o 1.600 kilocalorías. Yo os aseguro que si leemos un menú de una dieta militar, no llegamos, yo diría que ni a las 1.000 kilocalorías. Por lo tanto, la restricción calórica es muy grande, especialmente en aquellos deportistas que tienen unos requerimientos energéticos elevados. Bien por la intensidad, por la duración de los deportes que realizan. Por lo tanto, ojo con esa restricción calórica tan drástica en el caso de aquellos deportistas que tengan unos requerimientos elevados. Para otros deportistas puede no ser tan drástica esa restricción. Por ejemplo, imaginaros, pues mujeres deportistas que tengan unos requerimientos de 1.600 kilocalorías. Porque si hay algo que no cambia mucho en esa dieta militar, son las recomendaciones en las cantidades que se ingieren. Durante la dieta militar se recomienda la realización de tres ingestas, desayuno, comida y cena. Esas tres ingestas se organizan de manera bastante similar. Lo único que puede cambiar a veces puede ser que el café está en el desayuno. Pero el café, evidentemente, es una bebida que no nos aporta calorías, especialmente si lo tomamos solo, café o té. No se recomienda generalmente ni la adición de lácteo ni la adición de azúcares en esas infusiones o en esa bebida, en este caso el café. Porque si analizamos el desayuno nos encontramos con que se recomienda, por ejemplo, una tostada de pan integral y una loncha de queso o un huevo cocido y media pieza de fruta. Que puede ser piña, plátano, pomelo, por ejemplo, entre esas recomendaciones de fruta. La verdad, y aquí un pequeño inciso, es que la restricción en la variedad de alimentos no es muy grande. Realmente la dieta militar nos permite muchos tipos de alimentos diferentes, pero las cantidades que se ingieren son muy pequeñas. Por ejemplo, esas lonchas o esos trozos de queso que se recomienda tomar, pues deben ser como de 30 gramos. Es decir, una loncha de esas de sándwich aproximadamente puede empezar entre 20 y 25, pues sería una loncha y media. Por ejemplo, de las habituales de sándwich, eso más el pan, más media pieza de fruta. Bueno, podemos pensar que no es un mal desayuno, ¿verdad? Pero ahora vamos al almuerzo, a la comida del mediodía. Prácticamente lo mismo, salvo que se permite un consumo un poco superior de proteínas, que pueden ser carne o pescado bajos en grasa. Uno de los alimentos recomendados suele ser el atún, el atún al natural. ¿Por qué? Pues porque resulta muy fácil. Serían aproximadamente unos 100 gramos, que es una ración como la palma de la mano, ni siquiera los dedos. Imaginaros a un deportista comiendo al mediodía, después de ese desayuno, una tostada de pan con una latita de 100 gramos de atún al natural, más una pieza de fruta. Bueno, podemos aguantar, ¿no? Vamos a seguir. Llegamos a la cena. La cantidad de proteína se reduce a 85 gramos. A veces se permite también, y esto es bastante curioso, o al menos a mí me llama la atención, que además del pan, se incluyen galletitas saladas. También, por ejemplo, en esas recomendaciones, junto con las mantequillas de frutos secos o mantequilla de cacahuete. Bueno, las legumbres entrarían a formar parte también de los alimentos permitidos para poder tener opciones vegetarianas o veganas, como por ejemplo el tofu, que se obtiene de la soja, que es una legumbre. Y en la cena, como os decía, es donde incluiríamos también las proteínas, y en este caso acompañadas de verduras. Cantidad de proteínas muy pequeñita, 85 gramos, que es una cantidad bastante pequeña. Imaginaros que es el equivalente como a un huevo cocido y medio, como mucho. Si utilizamos huevos de tamaño L, es decir, grandes, ni siquiera llegaríamos al medio, porque suelen oscilar alrededor de unos 70 gramos cada huevo. Por lo tanto, ya veis que las cantidades son bastante reducidas. Si eso lo transformamos en carne, lo mismo, insisto, su filetito así de pequeño, es decir, un trocito chiquitín de carne, acompañado de verduras, entre las cuales se recomienda principalmente la coliflor, el brócoli o las zanahorias crudas. Alimentos o vegetales, verduras, en este caso, que mantienen un bajo aporte de carbohidratos. No nos sirven las zanahorias cocidas, que en ese caso aumentan muchísimo su índice glucémico. Es decir, tienen que ser crudas, que además tienen un mayor efecto saciante. Y en la cena, bueno, pues sí se permite también un poquito más de flexibilidad utilizando en lugar de ese café o ese té un postre lácteo. Por ejemplo, podría ser un yogur perfectamente. Fijaros las tres ingestas de las que hemos hablado. Yo os aseguro que si nosotros metemos esto en un programa de valoración nutricional y energético o sumamos simplemente la energía que nos proporcionan estos alimentos a lo largo del día, difícilmente vamos a llegar a las 1.000 kilocalorías. Nos permite, y aquí seguro que hay alguna persona que haya realizado este tipo de dietas y que me diga, no, esto no es tan estricto. Vale, es verdad que todas las dietas nos permiten cierta flexibilidad. Pero os estoy hablando de lo que se promueve habitualmente cuando se habla de la dieta militar o la dieta de los tres días. ¿Por qué se llama de los tres días? Porque no se debe realizar esta dieta, tal y como os la he ido contando, durante más de tres días consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que tengo que descansar al menos cuatro días antes de volver a repetir ese ciclo de tres días. Durante esos cuatro días, ¿qué hago? ¡Hala! Venga, libre albedrío. Pues no, porque entonces no me sirve para nada si lo hago como una estrategia. Durante esos días tengo que aumentar, evidentemente, el consumo de alimentos, pero manteniendo lo que se suele hacer habitualmente recomendado para la pérdida de grasa corporal. En el caso de los deportistas es una ligera restricción calórica que permita perder grasa sin perder masa muscular. Porque ¿cuál es el principal problema de esa dieta tan restrictiva, de esa dieta militar? Pues que no mantiene la masa muscular. Por lo tanto, si a mí me preguntáis mi opinión acerca de la dieta militar y su utilización o sus beneficios en la pérdida de grasa corporal en los deportistas, os puedo decir que como estrategia puntual, por un momento determinado, es que tengo que perder peso en tres días porque me presento a una competición de categoría de peso, bueno, pues vale, nos puede servir como una estrategia que nos va a hacer reducir también la energía. Es decir, nos va a tener más cansados y con menos nivel en los entrenamientos. Es decir, a veces no compensa cuando nos vamos a presentar a una competición con clasificación por categoría de peso, evidentemente tenemos que tener una buena planificación previa. Y si nos encontramos a tres días con que no hemos bajado peso, la planificación evidentemente ha fallado. O sea, que realmente muchos beneficios no vamos a obtener de este tipo de estrategias dietéticas. Y el perjuicio principal que suele ocurrir con demasiada frecuencia es que llega un momento en el que nuestro cuerpo está tan desesperado por obtener nutrientes y energía que nos damos un atracón. Un atracón de lo primero que pillamos por la nevera, no precisamente de un plato de pechuga de pollo con brócoli. Así que evidentemente mi recomendación es que este tipo de estrategias no suelen ser o no suelen dar muy buen resultado cuando el objetivo es mejorar el rendimiento deportivo, que es algo que creo que todos los deportistas tienen o deberían tener en mente. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.